Bueno, muy buenas tardes, pues ya estamos aquí en lo que es en el acerrín reunido aquí con todos los amigos pues que van a disfrutar un delicioso almuerzo Pues queremos mandarles saludos a cada uno de los suscriptores, quiero mandarle un saludo al amigo que patrocinó lo que es este almuerzo También a su esposa, a su hija también, le mandamos saludos a Marcio Marel Salgado, gracias a Marel Salgado Y a su esposa y a su hija, que en estos momentos vamos a repartir lo que es dos bandejas de arroz chino, ya los tenemos por acá Miren, dos bandejas de arroz chino, aquí los tenemos, ya para repartir lo que es Y acá tenemos los frescos Cuatro frescos de tres Cuatro frescos de tres, hoy va a ajustar, aquel día eran tres y ajustaron Y hoy va a ajustar más Bueno, primo, ¿cómo ves esas ayudas que están mandando? No, está bueno el arroz que mande más Bueno, mándenme un saludo ahí a Marel Salgado Marel Salgado es el que patrocinó este almuerzo Un saludo a Marel Salgado Y a su esposa y a su hija A su esposa y a sus hijos Bueno, ahí estamos, saludos, saludos ahí para todos, queremos mandarle el saludo a cada uno Y eso esperamos que no sea la primera ni la última Vamos a tener pronto lo que es un pollo frito, no sé, con tortilla Vamos a buscar unas dos madres de familia, que los echen las tortillas, aunque se les pague Pues ahí vamos a gestionar eso Bueno, eso no importa, venga para acá Telma Telma va a ser la cocinera Doña Gerarda también va a echar tortillas, véngase Estamos dispuestos ¿Están dispuestas a echar las tortillas para el pollo frito? Sí, estoy dispuesta Bueno, vamos a hacer en esta otra semana Si Dios lo permite, va, miren El mero raspachín El raspachín 24-7 en acción, este es mi canal Y eso esperamos más ayuda, va Así es Porque voy a tener un cumpleañero en julio Y voy a ocupar que me ayuden en un pastel si quieren algo Ahí gemelo que se encarga de eso Bueno, el raspachín, aquí solo el raspachín me dicen El raspachín, pues Sí, aquí solo por el raspachín llávenme Bueno, yo soy gemelo, no lo había dicho, va En mi canal, pero Acá solo el raspachín me dicen en mi canal Yo soy gemelo, mi otro hermano murió Y entonces, por eso me dicen acá gemelo Dios que le siga ayudando para que siga Así es Eso esperamos ¿Usted es la otra niña de cumpleaños? Diani está Está de cumpleaños también Y pues Este arroz se va a celebrar aquí entonces Por ser de cumpleaños Mire la niña Dice que estaba alegre, va Ella me dijo, bueno, viene a celebrar Así me dijo ella Y entonces, bueno, aquí se va a celebrar Aquí en el acerrín Y eso esperamos, va Y pues Que no sea la última ni la primera En los almuerzos y todo Vamos a tener lo que es un pollo frito Con tortilla Y aquí creo que vamos a venir a cocinar eso Para no viajar tan largo Porque de aquí a Bolanchito está largo Y eso esperamos Pues también yo voy a repartir Lo que son dos mil pesos A los niños Ocupo veinte niños, va Pues Pues ahí le consigues Un bolso de leche Que necesita también Oiga, una bolsa de leche Verdad Así es Eso esperamos Va con la ayuda de Dios Que todo salga bien Así es Vaya, doña Gerarda ¿Qué le manda a decir a todos los que la van a ver? A Marel Salgado Que manda este almuerzo Un saludo muy Tenga muy buenas tardes En primer lugar a usted Porque ha recordado de todas las humildades acá Y también a él, ¿verdad? Así es Sí Un saludo para él Muy hermoso Porque yo soy una señora humilde acá Tengo mis dos niñas Que necesito también una ayudita allí Ajá De que él pueda compartir conmigo algo de ayuda Ajá Y también a usted le agradezco mucho Porque me ha tomado en cuenta Ajá Como le digo, poco salir yo de mi hogar Pero ya que... Bueno, vamos a ir a visitar lo que es su casa también Para hacer un video Y gestionar lo que son las ayudas Así como uno no sabe las necesidades de cada quien va Y pues eso esperamos Que los amigos digan presente Y le vamos a ayudar a la hermana Gerarda Eso esperamos Marcio Marel Salgado Mandó este almuerzo Y también para 20 niños Ando lo que ajuste Va Dos mil pesos Pues eso esperamos Que los otros que no ajusten Entonces van a disfrutar con el arroz chino Se me amontonaron bastante El día de hoy Pues aquí también anda Agustín Funes Mira El catracho viva México Le mandó saludos el día de hoy Dijo que estaba presente Que cualquier rato iba a enviar algo Pues gracias Y el rayo Jalisco también por ahí Y mucho más Los amigos que siempre dicen presente Yo quiero agradecerle ahí a Marcio Marel Salgado A su hija y a su esposa también Bendiciones para ellos Así porque Él es el que me mandó el día de hoy Para repartirle lo que es este almuerzo Y eso esperamos Va con la ayuda de Dios Que sigan más Mandando a través del canal Del Raspachín 24-7 en acción Así es Y esperamos que el Raspachín se ponga vivo siempre No yo Yo paso 24-7 siempre Yo paso 24-7 Miren Ahí ando en la moto Ya hoy me toca ir Tipo 4 A chequear el carro Porque Lo tengo Lo tengo malo Y hoy me toca irlo a chequear Para jalar más Más cosas Cuando sea más Más carga Entonces en el carro ya lo traigo mejor Así es Bueno queremos mandarle saludos También al padrino del canal El Rayo de Jalisco También al Diablo Morales Marvin Vázquez También a Javier Roble José Tomás también Saludos Y para todos los amigos Que siempre pasan conectados Y también a Carlos Queremos mandarle un saludo A Carlos Antonio Antonio Martínez Meraz También saludo Que la estén pasando súper bien Y eso esperamos Va que Con la ayuda de Dios Todo va a salir bien Bueno Hoy Vine a repartir esto Porque Hoy en la tarde Me toca ir a Chequear lo que es el carro Ya el mecánico Viene tipo 4 Ahí donde lo tengo Y eso esperamos ¿Cuáles son las últimas palabras Para despedir esta transmisión Telma? Bueno de mi parte Espero que no sea la primera Ni la última Dios siga bendiciendo A las personas Y a Raspachín también Mi nombre es Telma Y a Raspachín Tengo 6 hijos Y de mi parte Gracias Y espera también Que le echen una ayuda Y espero que me van a echar Una ayudadita Así es Que me ayuden Saludos Saludos ahí para todos Buenas tardes Y seguimos con más En vivo Ya cuando estemos repartiendo Lo que es el arroz chino Bueno